Música Ha llegado a un acuerdo como dije el otro día entre FAIMA y USINRA FAIMA es la cámara de los empresarios y USINRA es nuestra federación madre y bueno acá han llegado las escalas en el cual era como yo había dicho el 10% en el primer cuatrimestre, el 8% en el segundo y 7.5% en el tercero la firma de ambos lados está ya lo que si le pido encarecidamente al señor Luis Izquierdo que es presidente de la cámara de la madera de que lo asesore a sus pares diciéndole que lo paguen en el aumento porque todavía en realidad no estaba homologado pero acá hay una circular de FAIMA en el cual la circular número 12-49-17 que dentro de uno de los párrafos del texto dice teniendo en cuenta la posible demora en dictarse la homologación del acuerdo recomendamos anticipar los aumentos en concepto de entrega a cuenta de paritaria 2012-2013 para evitar retroactivos claro con esto usted me quiere decir Roberto que todavía la mayoría de las empresas no han cumplido con estos mandos no han cumplido, no han pagado por eso le pido encarecidamente al señor Luis Izquierdo que es el presidente de la cámara de la madera que aconseje a sus pares que lo paguen que esto está firmado o sea en consentimiento de ambas cámaras lo único que falta es el trámite burocrático de la homologación del ministerio de trabajo ¿se han expedido? ¿han hecho algún descargo ellos cuando se les ha solicitado la explicación o por ahí alguna respuesta con respecto a este tema? el no pago del aumento no, 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 para nada simplemente lo dejan como para verificar si está todo normal o sea que tampoco hay una explicación sobre el tema teniendo en cuenta experiencias anteriores Roberto años de paritaria y de lucha por la recomposición salarial ¿usted cree que esto en los próximos días podrá tener una solución o que se llegará a buen puerto o es una negociación que todavía usted la ve como bastante tensa? yo creo que a diferencia de otros años este año ha costado o sea la negociación ha empezado unos meses antes y ha terminado unos meses después o sea que yo la veo bastante conflictiva los aumentos hacia nuestros trabajadores yo creo que eso es algo que ya deben poner un poquito más de anhelo de tratar de que sea rápido porque no se puede jugar con la ansiedad de la gente, de los trabajadores más sabiendo de que la inflación este es día a día en los supermercados que es a donde nosotros vemos los aumentos y bueno por eso creemos que esto salga rápido pero a veces no está dentro de las manos nuestras las posibilidades nuestras siempre hay alguien arriba de que bueno de que burocráticamente traba todo pero bueno este yo lo que estoy diciendo es que el aumento el aumento ya está firmado de a más cámara y lo que los empresarios lo tienen que pagar ¿por qué? porque después se le ya pasó a abrir va a pasar mayo y ya se le va a juntar junio con el aguinaldo así que bueno que lo vayan pagando como corresponde y los aumentos están quedando de esta siguiente forma el oficial múltiple en 25.32 por la hora el especializado en 22.66 el general en 20.93 el medio oficial en 18.92 el ayudante 18.15 el peón industrial 17.68 y los menores de 14 años 14.07 y el menor 17.14 pesos bien con respecto a eso obviamente esto ya debería como usted dijo anteriormente estar reflejado claro porque ya están todas las horas de abril y la mayoría de las horas de mayo que eso tiene que pagar los retroactivos con respecto a los no renumerativos muchísimas gracias Roberto como siempre muy amable gracias a ustedes por preocuparse de nuestro rubro y saludo a toda la audiencia y aprovecho la situación para decirle que a la gente que el 6 de julio va a haber votaciones del gremio y nos gustaría que participen todos como lo han hecho en otros años anteriores gracias 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 y CC por Antarctica Films Argentina